Música Lo presento, Emanuel es médico veterinario He egresado de la Universidad de La Plata Trabajó como veterinario en los establecimientos TAXA En la provincia de Buenos Aires Y La Armonía, también en Buenos Aires Y actualmente se desempeña como técnico comercial Del laboratorio Centro de Diagnóstico Veterinario Fernando, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, acá estamos teniendo un problema con el tema de inicio de la presentación ¿La comparto yo? Por favor, a ver si, porque no me deja, me pone Ningún problema No sé qué es lo que pasó Un segundo A ver Un segundo, yo ya la comparto Ahí está, entiendo que... Ahí está entrando, ahí está perfecto Que ya la estarían viendo Ahí se está ¿Ahí la ven? Sí Bueno, simplemente Emanuel, entonces la tengo yo en la presentación Te pido que cuando necesites pasar a la placa siguiente me vayas avisando Y adelante con la presentación Muy bien, gracias Fernando Bueno, buenas tardes Mi nombre es Emanuel Reynoso Soy médico veterinario, como ya dijo Fernando Hoy pertenezco al equipo técnico de CDB Y bueno, mandamos una charla con lo que es recepción de hacienda en Firlot Está un poco orientada básicamente en una parte que es más práctica Del día a día que se vive en un encierra corral Y después sí hay una parte un poco más técnica que ya hablamos un poco más de sanidad Un poco esa es la idea Vamos a pasar a la siguiente filmina Fernando Acá es un poco una reseña de lo que es el laboratorio Ya habló un poco Juan de lo que es Es un laboratorio que se dedica principalmente a lo que es vacunas Tiene un amplio nivel de tecnología en sus plantas Producimos también vacuna antiaxtosa Y tenemos un laboratorio que está unido a la red Senasa Para uso tanto de los clientes nuestros como para también de forma privada Y después algo importante Todos los productos que nosotros sacamos al mercado están bajo norma GMP La planta está recertificada con estas normas Que bueno, que a nosotros a la hora de ir a presentar productos e ir al campo Nos genera un respaldo Porque sabemos que esos productos tienen un aval, un certificado Y una forma de producción óptima Bueno, dicho esto Fernando, pasamos a la próxima Por favor Bueno, ya arrancamos un poco a hablar de lo que es la recepción de los animales En una engorda corral Yo acá lo que puse fue un poco abreviar cuatro puntos Que me parece que son las bases De lo que es todo el ciclo productivo de los animales Seguramente hay muchos más O por lo menos hay más para agregar Pero bueno, hoy vamos a hablar de estos cuatro puntos El primero es un horario de llegada del establecimiento Estamos hablando de la jaula, de la descarga El segundo es la dolida y la colera Algo muy importante El tercero es la conformación de tropas O el armado de los corrales Y el cuarto, esta es la parte más técnica De la cual hablaba hoy Lo pongo como sanidad de ingreso Pero también está como dividida en dos partes Digamos, una parte de lo que es la adaptación de los animales Al encierre, al corral Y después sí ya hablamos un poco más de Lo que es un plan sanitario en un fil Pasemos, Fernando Bueno, acá el primer punto como hablábamos Era lo que es la excepción de Hacienda Yo le puse como título La llegada de Hacienda con luz natural Está básicamente, está probado De que los animales que llegan En horario con luz natural Quieren un mejor periodo de adaptación Esto básicamente, digamos, está Lo podemos trasladar a nosotros Nosotros cuando llegamos a algún lugar Con poca luz o con oscuridad, digamos Nos genera cierta incertidumbre Entonces si lo trasladamos a todos los animales Si nosotros logramos que los animales estos Que llegan a un fil-lot Con todo el cambio que se genera Tengamos en cuenta que estos animales Vienen de un campo Seguramente, posiblemente en gran mayoría Vienen de ser destestados ese mismo día Porque a veces por ahí con un tema de manejo Se junta la Hacienda y se destete ese mismo día Si tenemos suerte, posiblemente no Pero bueno, es un cambio que se genera en el animal Entonces no solo en el ambiente Sino en el día a día Entonces nosotros al llegar a una Hacienda Al hacer una descarga de los animales Si le damos mayor hora de luz Le vamos a dar mayor tiempo a que ese animal Se pueda adaptar al medio que lo rodea Que es totalmente diferente Al cual venían viviendo a diario Porque en los fil-lot Hay mucho más movimiento de gente Mucho más movimiento de lo que es maquinaria En lo que es Hacienda Se mueve mucho más Hay mayores gritos y demás Entonces todo esto, digamos Va a generar un estrés en el animal Y lo que tenemos que lograr Es tratar de que eso sea Se vaya diluyendo con el tiempo Y se vaya adaptando de forma De forma que lo vaya asimilando mejor, digamos Entonces El hecho de descargar la Hacienda Con una luz natural Va a lograr que ese animal Cuando baje de la jaula Vea hacia donde baja El animal se golpee menos Sepa a qué corral A los corrales que va a ir Pueda localizar Tanto lo que es la bebida La comida Entonces podemos lograr Achicar esos márgenes O esos errores Que por ahí Los podemos llegar a tener En una descarga de noche Acá hay dos factores principales En los cuales por ahí Podemos hacer hincapié En lo que es la descarga Uno es el animal Hablábamos un poco de eso El animal cuando se baja por ahí En una descarga a la noche En horario nocturno Ese animal está mucho más alerta Se atropella mucho más Se golpea Podemos tener incidentes Como son animales caídos Que con símbolos No los vemos Cuando lo identificamos Ya se bajó toda la tropa Se pasó por arriba La mayoría de los animales Los pasa por arriba Generalmente esos animales Tienden a caerse No sabemos por qué Pero se caen muy adelante Y cuando lo identificamos Ya fueron pisados Por el resto de los animales Y bueno Eso ya es un animal Que está muy goteado Logramos bajarlo Pero si se baja Solo tenemos suerte Si no hay que bajarlo Y bueno Todas las cosas Con una luz Con una descarga En el día Las podemos Las podemos identificar Y lo podemos prevenir No hay que hablar Con las cosas Que pasan a diario En el filó Por ahí yo voy a dar Muchos ejemplos Del día a día Que pasa Pero por ahí Suele pasar De que las tranqueras Quedan mal cerradas Quedan apoyadas Porque se usaron En días anteriores Bajamos de una hacienda De noche No lo vemos Eso El animal se baja Se escapa Y bueno Es un problema Que lo podemos resolver Tratando de Usar una palabra En el filó Que por ahí Es importante Que es la planificación Entonces si nosotros Logramos hacer planificaciones Con la llegada de hacienda Podemos todas estas cosas Ir corrigiéndolas de antemano Acá lo que Por ejemplo Es otro factor importante En el cual a veces Nosotros Nos abocamos mucho O ponemos mucho el ojo Sobre los animales Pero también tenemos que pensar Que lo que es El pilo O el trabajo en el campo Incorpora también A lo que es la parte Del factor humano Acá en el factor humano Cuando hacemos descargas Tenemos que tener en cuenta También Lo que es El camionero El transportista Y la gente que trabaja En el filo Entonces Si Como cualquiera Si nosotros Hacemos una descarga A la noche Si hablamos del transportista Seguramente Ese viene O viene viajando Todo el día Viene cansado Y entonces Quiere llegar Descargar e irse Eso genera a veces Impaciencias A veces el uso de picana Que no es lo recomendado Entonces Es otra forma También De poder achicar Estos márgenes De error Y si hablamos Propiamente De los trabajadores Del establecimiento También tenemos que tener en cuenta Si lo hacemos En horario Nocturno Por supuesto Que esa gente Viene de trabajar Todo el día En el campo Entonces Si lo hacemos Durante Por ejemplo En el verano Posiblemente La noche Sea mucho más Fresco Pero durante todo el día Esa gente Trabajó Con un calor Bastante importante Y si lo hacemos hoy En esta época del año Obviamente Descargar una hacienda A las 11 de la noche No es nada agradable Entonces Vuelve a pasar lo mismo La gente ¿Qué es lo que hace? Es tratar de bajar Lo antes posible Atropellar los animales Eso genera golpes Entonces Después a la larga Todo ese manejo Que por ahí Podemos llegar a evitarlo Nos va a traer perjuicios A la larga En todo el ciclo productivo Entonces Son cosas Que las podemos ir Modificando Teniendo en cuenta Por ahí Son digamos Tonteses Cosas que Pero suceden a diario En un encierro corral El tema de la tranquera El tema de la gente cansada Entonces Siempre hay que tenerlo en cuenta Y no solamente pensar En el bienestar animal Sino que esto es correlativo Haciendo un buen equipo de trabajo Teniendo buenas prácticas De trabajo en el día Conformando un buen ambiente laboral Generamos también Buenas prácticas Sobre los animales Y una buena adaptación Un poco es La idea Esa es la La de bajar hacienda Con un natural Es un poco tener El panorama completo No solo en la hacienda Sino en el día a día De los trabajadores Pasamos Fernando Bueno Acá es un claro ejemplo Digamos Cuando yo decía Que los animales Saben dónde vienen Acá tenemos Dos ejemplos Dos fotos Hay una que está mal Y una que está bien Digamos Cuando nosotros hablamos De que la hacienda Se tiene que recibir De la mejor forma posible Hablamos también De que una de las patas Principales De una buena recepción Estamos hablando De que los animales Tienen que llegar Tienen que hidratarse Tienen que comer Y tienen que descansar Como cualquiera de nosotros Después de un viaje Digamos Nosotros llegamos Y tenemos que También sentarnos A descansar Y tenemos que encontrar Dar un lugar confortable Al animal Para que se pueda descansar Y que sea Y digamos Ese lugar Más allá de que sea Confortable Pero tiene que ser Disponible Para toda la tropa No solo para los más Dominantes Que son los que se van a echar Y el resto queda Por ejemplo En la foto que tenemos A la izquierda Van a quedar en el bar Todo eso A la larga Va a ir repercutiendo Y lo vamos a ver En 10, 15 días Cuando esos animales No hayan tenido Una buena recepción Entonces Son pequeñas cosas Que si nosotros Podemos ir Usando esa palabra Que decía hoy Por eso es repetitivo Pero en la planificación Podemos saber Que van a llegar a Hacienda Podemos preparar Esos forrales Darle mantenimiento A ese piso Observar el tema De las tranqueras Que no es un dato menor Suele pasar Muy a menudo El tema de bebederos Que los bebederos Estén aptos Después Voy a hablar un poco De lo que es La bebida y la comida Pero digamos Estructuralmente A veces pasa Cuando se descarga De noche Por ejemplo No se tiene visión De los bebederos No sabemos si funciona Vamos a entender Que sí Porque suele pasar Digamos No es algo loco De que esto suceda Entonces Por ahí ese bebedero Lo vemos con agua Y en realidad Ese bebedero Se cerró en un momento Porque se arregló Las válvulas Porque estaba roto Se dejó La válvula cerrada No tiene agua Pero el agua Que tiene es de la lluvia pasada Pero a la noche Esas cosas Realmente a veces Se pasan de largo Entonces ¿Qué hacemos? Esos animales No tienen bebida Toda la noche Entonces van Toman 10, 15 animales Consumen esa agua Y el resto de la tropa Queda sin bebida Toda la noche Si nosotros Logramos descargar Un horario De mitad de mañana Después del mediodía Tenemos el resto del día Para observar Esos posibles errores Que tenemos Seguramente Cualquiera de los que pasa Normalmente por el corral Puede llegar a ver O que esa válvula Está cerrada Esa válvula Del bebedero Está cerrada O que los animales No tienen bebida Entonces Ese tiempo De luz Ese tiempo De estar De trabajo Nos genera Poder remediar Esos errores Pasamos Fernando Bueno Acá es algo Que normalmente Como hablaba hoy Principalmente Hay tres bases De una buena recepción Que es la bebida La comida Y un lugar Óptimo Para descansar Lo que es bebida Por supuesto Que es importante Que los bebederos Estén lo más limpios Posibles Para que el agua Sea de mejor calidad Y los animales Puedan tomarla De mejor forma Digamos También hay que tener En cuenta Más allá De la calidad Como hablaba hoy Tener disponibilidad Del agua Porque suele Como vuelvo a repetir Suele pasar a veces Que ese bebedero No está en condiciones Tiene pérdidas No tiene una buena Salida de agua Y bueno Normalmente Ese problema Lo tenemos Y cuando lo damos cuenta Si dejamos La hacienda sin agua Tenemos un gran problema Porque es importante El tema de la hidratación En los animales En la recepción Porque la hidratación No solo forma parte De digamos De saciar la sed Sino La hidratación Forma parte De una barrera De respuesta inmunitaria Como es Una buena hidratación De la primera De la primera barrera Es la piel Por ejemplo Una buena piel hidratada Genera también Una buena defensa Una primera barrera De defensa Por supuesto Hablamos de una buena Hidratación De las mucosas También estamos generando Una buena cantidad De mucus Que lo que va a hacer Es proteger a las mucosas Entonces Tenemos que darle Una buena bebida Si hablamos De una agua de calidad Pero también Que esté disponible Para toda la troca Lo mismo Es con respecto A la comida Digamos Acá hay que tener En cuenta Varias cosas Estos animales Si tenemos suerte Pueden llegar a venir Con alguna recría No hay lo más común Hoy por hoy Se está viendo Un poco más El animal Que llega Un poco más recriado Pero a veces Suele pasar Como hablaba hoy Se desteta Ese mismo día Por un tema De manejo Y demás De personal En el campo Y se carga Entonces Esos animales Tenemos que tratar De otorgarles No solamente Comida en cantidad Sino calidad Y que los animales Se acerquen a comer No podemos darle De comer A una hacienda Que recién llegó Y darle una ración Por más que sea Adaptación en el comedero Porque normalmente Más allá de que Venga recriado O no Generalmente Esos movimientos De la hacienda Repercuten mucho Y normalmente Esa Tropa no se acerca A comer No va a comer El comedero Porque O está en condiciones De descanso O no conoce Lo que es Un comedero Y una ración Entonces ¿Qué tenemos que lograr hacer? Tratar de otorgarle Comidas que conozcan Que tengan Un buen olor Buen sabor Digamos Que le sea muy palatable Normalmente Esto nos referimos Lo más común Es otorgarle Un rollo De buena calidad Si es de pastura mejor O de un campo natural Pero Que sea de buena calidad No le demos Ese rollo Que estuvo tirado En el campo Hace 2, 3 años Que es una paja Que generalmente El animal Lo va a ir a comer Seguramente Porque no le va a quedar otra Pero no es lo que buscamos Vamos que sea algo nutritivo Entonces Hay que Hay que prestarle atención A estas pequeñas cosas Lo mismo Cuando yo digo acá Digo cantidad No le demos un rollo Al animal En ese corral de recepción Y listo Ya nos desentendemos Porque Un rollo Por ahí No alcanza Para toda la tropa A veces Suele pasar Muy a menudo Se hacen las cosas Un poco apuradas Ese rollo Se tira Para arriba El alambrado El rollo Queda pegado Contra el alambrado Entonces ya Ahí acortamos Un poco La llegada La disponibilidad Dejamos un solo frente Generalmente Come los más dominantes Y el resto Y el resto de la tropa Todo este tipo De pequeños arreglos Que vamos haciendo Cuenta de esos pequeños detalles Que a la larga Nos van a generar Muchos beneficios Sí, Fernando Pásame la próxima Bueno Este es el tercer punto Del cual yo hablaba Con un armado de tropas O de corral Como quieran Denominarlo Acá solamente Acá no solamente Digamos Es Como pongo acá Buscar un corral parejo Es muy importante Digamos Armando un corral Que esté homogéneo Que sean todos De tamaño similar Ya sabemos Que los bovinos Los dominantes Generalmente Se manejan A través de jerarquía Pero bueno Si nosotros armamos Un corral Que sea parejo A la hora de la llegada Al comedero Van a tener La mayoría Las mismas posibilidades De ir a comer Después generalmente Está el que come más El que come menos Pero las posibilidades De las herramientas Se las vamos a dar No pongamos animales Uno de 200 kilos Uno de 150 kilos Porque vienen parejos Está ese animal Que siempre aparece En la jaula Metida en los terneros Ese animal chiquito La cola Que siempre aparece Que el productor Se la saca de encima Para que no se le muera En el campo La meten Con los otros terneros Nosotros cuando Digamos Bajamos la hacienda Es importante Hacer un primer Filtrado De esa hacienda A veces por ahí No lo podemos hacer Con un tema De tiempos Y demás Pero es importante Incorporarlo a la rutina Ese primer filtrado Porque ahí lo que vamos A lograr es Armar Como decía hoy Animales Que sean parejos Del corporal Pero no solo eso Sino que vamos A mandar al corral Para dar la adaptación Animales que realmente Estén aptos Para ir a un corral A asimilar Todos esos cambios Que se vienen Animales que por ahí Ya lo decía hoy Animales chiquitos Animales de una categoría menor Animales que tengan Signología Ya pueden aparecer Animales con moco Animales con tos Animales rengos Animales lastimados Entonces esta es una Primera oportunidad Para mandar una hacienda Al corral Que esté realmente apta Para empezar a sufrir Todos los cambios Que vienen Que se aproximan Que no solamente Son cambios Digamos en el ambiente Sino son cambios En la comida En el día a día En lo que hablaba hoy En lo que es El movimiento que existe En los corrales Es muy importante Nada que ver A lo que viene viviendo Ese ternero En un campo de cría Que por ahí posiblemente Vea El recorredor Lo vea Por ahí una vez Cada dos días O una vez por día Pero ve un recorredor O el ayudante Acá es Constantemente gente Que está trabajando Pasando Tropas de los costados De corrales Aledaños Entonces Digamos Es importante eso Que le demos Esa adaptación A los animales Fernando ¿Se fue la presentación? Ahí está Ahí está Entonces Este tercer Pilar Es muy importante Hacerlo Y nos va a generar También A la larga Beneficios Como decía hoy Hacer un primer Filtrado Y armar una tropa Que sea pareja Y que al corral Vayan animales Que realmente En una primera Visualización Estén aptos Sí Fernando Bueno Este es el último punto Del que yo les hablaba De los pilares De una buena recepción De animales Acá yo lo tengo Dividido en dos partes Una parte Que es la adaptación Y la otra parte De la cual vamos a hablar Un poquito más Que es la parte De lo que ya es Plan sanitario Y de sanidad Adaptación Un poco Vengo hablando Con los temas anteriores Vengo dando La idea De que ese animal Que se va a encerrar Va a tener muchos cambios Cuando digo cambios Hablo no solamente De que ese animal Se cargó Se sacó Del pie de la madre Se viene del pie de la madre O se sacó De ese campo de cría Sino que también Cuando nosotros Encerramos a los animales Van a tener cambios A nivel del medio ambiente Van a llegar a un lugar Que queramos o no Depende de la época En la que estemos Pero van a tener Más o menos barro Hay animales Que no están acostumbrados Por eso es importante También la limpieza De los corrales Para tener una buena Adaptación de esos animales También hablamos De lo que hablaba hoy Un poco Que es el tema Del movimiento Que existe En el día a día En el feedlot Los animales Lo tienen que ir asimilando Eso lo tienen que ir Haciendo propio Se van acostumbrando También en el movimiento De hacienda El pasaje De los animales Por el frente De los corrales Por las calles Y demás Eso también genera Cierto estrés Cierto movimiento En los animales Y si encima De esto le damos Que son animales nuevos Obviamente Se genera mucho más Nerviosismo En esas tropas Entonces Cuanto nosotros Mejor Hagamos una adaptación Y esa adaptación Sea más paulatina Nosotros vamos a generar Que esos animales Las transformaciones Les impliquen menos Les produzca menos daño En el sentido de estrés Y vamos a generar Y vamos a generar Y vamos a generar Una mejor adaptación Acá También es importante Lo tengo acá notado Que es la comida Digamos Esos animales Generalmente Vienen de comer Un campo natural O algún verde Y demás Pero no Si no están Teniendo una recría Son animales Que no están Acostumbrados A recibir La comida En un comedero Por ejemplo No están acostumbrados Al horario De la comida Por eso es tan importante Mantener un horario En la entrega De la comida Porque los animales Generalmente Son muy rutinarios Entonces Cuando nosotros Hacemos esa rutina La mantenemos día a día Es importante No cambiarla Porque después La readaptación Les cuesta bastante Y también Podemos también Evitar problemas Problemas de enfermedades Como pueden ser Las digestivas Digamos A veces cuando nosotros Generamos Una diferencia En la entrega De la comida Cada vez pasan horas Que se olvidaron De entregarle a ese corral El mixero Se olvidó Se le pasó No estaban Las planillas De entrega De comida Suele pasar Son errores Que pasan A nosotros Como encargado De la comida A mí me ha pasado Entonces Suele pasar Entonces Hay que estar atento A esas cosas Porque por ahí Un error en eso Nos puede generar Que esos animales Cuando le entreguemos La comida Posiblemente tengan Dos horas Tres horas De dieta O a veces Pueden llegar A pasar Que hayan comido El día anterior O la tirada De la mañana Digamos Y a la tarde Se pasó Entonces cuando Le entregamos Esa comida Los animales Que son más dominantes Van a ir Se pueden llegar Atracar Podemos producir Acidosis Aguda Y nos puede traer Un dolor De cabeza Entonces Es importante El tema De la comida Y la adaptación Que le damos A esa nueva tropa Acá nosotros Siempre tenemos La idea De hacer una adaptación De esa tropa De entre 5 y 7 días Llevarlas al corral Darle tiempo A que se adapte A todo lo que Vengo hablando Pero no es algo Que es a rajatabla Digamos Nosotros Es la idea Acá hablamos De algo general Digamos Pero nosotros También podemos pensar De que esa tropa Que está entrando Esa tropa Que es nueva Podemos ya conocerla Porque viene ya De un origen conocido Esos animales Vienen con una sanidad Hecha Desde el campo De origen Es lo ideal Es lo que siempre Buscamos No suele pasar Pero hay productores Que realmente Le prestan mucha atención A su hacienda Y nosotros por ahí Ya lo tenemos Como cliente De nuestro filo Le compramos Cotidianamente Digamos Sus terneros Entonces sabemos Que esa hacienda Primero Viene con una sanidad Desde origen Viene con una sanidad Previa Desde el vientre De la madre Sabemos que la sanidad De los terneros Arranca desde el vientre De la madre Entonces Si nosotros Tenemos todos Esos antecedentes Y si por supuesto Tenemos una troca De animales Que viene con una recría Por supuesto Es mucho mejor Entonces por ahí Podemos achicar Ese tiempo de adaptación Que nosotros hablamos De 5 o 7 días Sin hacer ningún tipo De manejo Sobre la hacienda Lo podemos achicar Hacer un 48 horas De descanso Darle ese tiempo De descanso Ese tiempo de adaptación Y si pasarlo Y empezar a hacer El plan sanitario Pero Lo que quiero que quede Bien claro acá Que todas estas decisiones Estos movimientos Que podemos llegar a hacer Por ejemplo En esto de la adaptación Tienen que estar Digamos decididas Por un profesional Un veterinario Que realmente La decisión La tome con un aval Con un Con un Digamos Teniendo en cuenta Muchas cosas Y no solamente Por adelantar Un trabajo Entonces Esa decisión La tenemos que hacer Tanto nosotros Que somos los encargados De la sanidad De ese establecimiento O si es un O si es un tercero Digamos Pero no dejar Esa decisión A una persona Que sea encargada De la sanidad Por ejemplo Encargada de la hacienda No porque no esté capacitado Ni mucho menos Pero a veces Por ahí uno En el hecho De querer solucionar O querer hacer Las cosas rápido Tiene por ahí Entre en clases Los intereses Entonces Por ahí es una hacienda Que realmente Se tenía que dejar Descansar 5 o 7 días Y por querer solucionar Por querer adelantar Ese trabajo Se hizo esa Esa sanidad Las 48 horas De haber ingresado Y bueno Podemos generar Un problema Más adelante Entonces Es importante Que estas decisiones Las realice Una persona Que esté capacitada Para tomar Este tipo de cambios Digamos Así que Bueno Fernando La próxima Manuel Perfecto Ahí te paso A la siguiente Nos quedan 5 minutos Como para ahí Seguro Bueno Dale Bueno Acá es un poco rápido Lo voy a decir Fernando Para no me arretes Esto ya Directamente Lo que hablamos De una parte técnica Lo que es un plan sanitario Lo que es desparasitar Digamos Esto es un plan sanitario Que normalmente En los filos Es más o menos Similar en todo Se van cambiando Algunas cosas Pero es parejo Generalmente Es algo que Se repite En la mayoría De los establecimientos Desparasitar Acá lo tengo Juntado Es muy importante No solo porque Hablamos de una desparasitación No solamente hablamos De una desparasitación Interna Sino también Externa Hoy por hoy En los filos Sabemos que El tema de La sarna El piojo Nos está causando Muchos dolores de cabeza Está muy metido En el encierra corral Y es una enfermedad Que no solo Nos produce Nerma en la producción Como son los parásitos Internos también Sino que nos genera Muchas pérdidas A nivel estructural Económico Digamos Porque cualquiera Que ha visto Un corral Con sarna Sabe que Se desparrama Muy rápido Entre los corrales Y que encima Los animales Constantemente Están queriendo Rascarse Rompen gente De comedero Rompen bebedero Bueno Y eso es Todos los días Entonces Es una enfermedad Que hay que atacarla Hay que hacer Una buena desparasitación Tanto interna Como esterna Usar los productos Purón O inyectables Que lleguen a piel Por ejemplo Y después también A esto le quiero Añadir Digamos Ahí abajo Como dice Un diagnóstico Con culparasitológico Digamos Tener muy aliado A nosotros Nos cuesta un poco En el filo No por un tema económico Sino un tema de manejo A veces de tiempo Y tener aliado A un Al laboratorio Con nosotros Digamos Tener una rutina De tomar muestras De materia fecal De los corrales De diferentes corrales Una vez por mes Y tener un análisis De HPG Y tener un pantallazo Un panorama De cómo no está funcionando Tanto el antiparacitario Que estamos aplicando Sino también De cómo está La carga parasitaria En los corrales Y a partir de ahí Poder ir modificando Bueno Hay muchas cosas más Para decir Pero bueno Vamos a seguir Con lo que es Aplicación de vacunas Lo que es Por supuesto Lo que es Complejo Clostridario Respiratorio Son vacunas Que se usan Es una categoría Sobre todo La parte Clostridial Es una categoría Que está muy afectada En el encierro Corral Nuestro de la Argentina Encierra animales Lidianos Chicos Y bueno Es una enfermedad Son enfermedades Varias Que afectan mucho A este tipo De animales A esta categoría Y hablamos Por supuesto De que Siempre tanto El complejo Clostridial Como respiratorio Necesita un promotor En el caso De la clostridial Podemos hablar De lesiones sucias Como por ejemplo En la enfermedad Con tétanos O también Cuando hablamos De mancha Podemos hablar De un promotor Como son El mal manejo De la hacienda Los golpes Que son generadores De lugares Con ciertos medios Ambientes Que son Que le van a dar lugar A que esos clostridios Empiecen a desarrollar Lo mismo Que es respiratorio El respiratorio Más allá De los agentes Que componen Este complejo Virales y bacterianos Digamos Necesita un promotor Que es el estrés La inmunodeficiencia O inmunosupresión Que todo esto Digamos Es normal Y es muy importante Digamos Que se genera mucho En el filo Todo lo que genera Un promotor De una enfermedad respiratoria Lo tenemos en el filo Cambio en la dieta Cambio en el medio ambiente De este Barro Entonces todo eso Lo tenemos Entonces tenemos que tratar De hacer una prevención De eso Siempre teniendo en cuenta Que lo que es Vacuna Va a prevenir Y no va a tratar Entonces siempre Tenemos que asociar A esto Más allá de la aplicación De vacunas Buenas prácticas De vacunación Buenas prácticas De bienestar animal Es importante eso Que los animales Pasen lo más tranquilos Que puedan Que no se golpeen El uso de la vacuna El uso perdón De la bandera Es un clásico ejemplo De que se adoptó Hoy por hoy La bandera Es un integrante Más de la manga De la manga De un fillot Y de los campos De cría Costó hacerlo entender Pero cuando la gente Empezó a ver que El uso de bandera Empezó a mejorar No solo el animal Sino el trabajo propio De uno Porque se cansaban menos Era mucho más rápido Lo adoptó Y un poco parte De nuestro trabajo Como servicio técnico O perteneciente A una firma Es eso Tratar de inculcar Métodos Que faciliten El bienestar animal Pero también El trabajo diario Del personal Bueno Acá ha sido Lo que es marca Establecimiento Registro Es importante El tema de registro Hoy con las caravanas Electrónicas Tenemos muchos datos Individualmente De animal por animal Y es importante Es importante Es importante Temernos Es importante Volcarnos A una planilla Y después No solo tener esos datos Sino Saber para qué Analizarlos Sentarse a analizarlos Y tomar decisiones A partir de esos datos Bueno Me lleva Fernando Me lleva rápido Fernando Sigamos más Bueno Acá me hacen menciones Sobre las dos enfermedades De las cuales hablamos Que las clostridiales Y después venimos a hablar Un poco de lo que es respiratorio Pero acá Cuatro puntitos Que son importantes O en realidad Son menos Hay que saber Que son enfermedades Que son toxoinfecciosas O sea Que la enfermedad Sí la causa Las toxinas Que produce la bacteria O sea Que no se contagia De animal a animal Lo que sí tenemos Que tener en cuenta Que son bacterias Que habitan El medio ambiente Y cuesta Sacarla El medio ambiente Y el animal propio Digamos Dentro del animal Entonces Estas cosas Las tenemos que Tratar de achiscar Ese margen Y esa posibilidad De que esas bacterias Empiecen a generar Infecciones Con sus toxinas Entonces Si hablamos Por ejemplo Del tétano Como es el ejemplo Próximo De cual Si querés pasar Fernando De cual vienen Las fotos El tétano Bueno Acá vemos A la derecha Arriba Es un animal Que tiene Sus miembros Extendidos Su cuello Su cuello Oquistótono Extendido Si seguramente Nos acercamos Podemos llegar A ver El tercer párpado Toda la rotación Del globo ocular Pero nos da Toda la psicología Que es un animal Afectado por tétano Entonces Por ahí Posiblemente Este animal Hace 7 o 10 días Se le realizó Una maniobra quirúrgica Una capación Se capó Perdón Pero bueno A lo que no es Hay que prevenir O sea Hay que realizar Una maniobra Lo más aséptica posible De la mejor forma Y por supuesto Tratar de Usar vacunas Que vayan a prevenir Esto que vamos a tener O sea No usamos siempre La misma vacuna Porque la rutina De usar La triple Vamos Tenemos un lote De termino Que vamos a capar Bueno Usemos una vacuna Que tenga Prostridium Tétano Por ejemplo La Prostridium T Entonces Hay que Tratar de tener Esas decisiones Abrir la cabeza Y tratar de usar Esas cosas Y no encasillarse Siempre lo mismo Hay que hacer diferenciaciones Si vemos A la izquierda Vemos un animal Con un cuarto Inflamado Esto si nosotros Hacemos cortes Si querían Andar avanzando Fernando Van a aparecer Diferentes imágenes Vamos a hacer cortes Abajo Es una paleta Pero vamos a ver Un clásico Diferenciación De coloración En la masa muscular Después Estas monstras Que nosotros Sacamos a campo Con las necropsias Las tenemos que mandar A un servicio Diagnóstico Al laboratorio Y poder Diagnosticar Realmente Qué es lo que Está afectando Qué agente Nos está afectando Y a partir de ahí Podemos tomar decisiones Y empezar a usar Diferentes vacunas Pero A simple vista Por lo menos Podemos ir Viendo que hay Una lesión Compatible Con manchas Después Tenemos que ir A corroborar A certificar A un diagnóstico Del laboratorio Lo mismo acá abajo Un corte de hígado Con una diferenciación De coloración Ahí Similar a un infarto Que podemos hablar De una hemoglobinuria Pero Esto es a simple vista Y siempre Es importante Tener la asociación De un diagnóstico Con un laboratorio Tomar muestras Y mandarnos No quedarnos Con solamente El ojo O la visión Digamos A través de la necropsia Es muy importante Eso que lo asociemos Con nosotros mismos Con el trabajo de aquí ¿Sí, Fernando? Bueno Acá lo que es neumonía Todo lo que es El complejo respiratorio Ya está muy hablado Todo lo que yo he hablado Todos los factores Predisponentes Que vemos acá Los tenemos en el filo Hacinamiento Situaciones climáticas Todos lo tenemos Entonces Lo que tenemos que hacer Es tratar de Prevenir esto No podemos Atacar a un animal Enferno Con una vacunación Porque no tiene sentido Entonces Esto ya sabemos Que está Entonces ¿Qué tenemos que hacer? Es tratar de darle Las herramientas A esos terrenos Que van a ingresar Para poder defenderse Ante estas situaciones Sabemos que El complejo respiratorio Está formado Está formado Por los agentes Primarios y secundarios Lo llamamos acá Virales y bacterianos Sabemos que los virales Bueno Ahí tenemos IBR DBB Para influenza El respiratorio Sin sitial bovino Estos Estos complejos Estos virus Están generalmente Algunos de ellos Normalmente En las mucosas Nasales O orofaringia Pero Cuando se produce Un desequilibrio Digamos En el medio En el que están Alguna inmunosupresión Por ejemplo Da lugar A que empiece Abre la puerta Para lo que Llamamos Que entra La parte secundaria Las causas secundarias Que son bacterias Que son las que van a causar También el daño En tejido Entonces Hay que tener Siempre en cuenta esto Nosotros estamos Predisponiendo Todos tenemos La predisposición De que estos animales Se van a enfermar Entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Es tratar de Prevenir Una buena vacunación Y vuelvo a insistir Sobre esto Un buen manejo Sobre la hacienda Un buen bienestar animal Y una buena práctica De vacunación ¿Sí, Fernando? Bueno, acá tenemos Algunas imágenes De lo que es Algunas necropsias Digamos De lo que es La parte de respiratorio Vemos lesiones En pulmón Vemos un animal Característico Característico Con una insuficiencia Respiratoria Vemos un animal Que no se adaptó Que está flaco Que está con el cuello Extendido Tratando de que Entre la mayor cantidad De aire La lengua afuera Esto es un animal Que lo vemos claramente Que si lo hacemos Caminar Lo ver Seguramente Empieza a toser Si le tomamos Temperatura Posiblemente Tenga temperatura Entonces Acá sí hablamos De un animal Que está Totalmente afectado Con la enfermedad Respiratoria Hace varios días Que son muy chica De que los animales Vengan vacunados Desde el origen Que sería lo ideal Sería espectacular Que esto suceda Pero la realidad Es importante Es importante Aplicar Las vacunas Sobre animales Que realmente Estén aptos Para recibir Inmunológicamente Aptos Digamos Que ese sistema Inmunitario Esté lo más Óptimo posible De nada sirve Vacular animales Con alguna simología Con temperatura Por ejemplo Si hablamos De respiratorio Por eso Digamos Cuando nosotros Hoy me olvidé Decir también Lo digo así Muy mechado Pero cuando nosotros Llevamos los animales A la manga A los 7 días después La adaptación Es importante Tomarnos el tiempo Para identificar Animales Que no están Que no sufrieron Perdón Que sufrieron Una mala adaptación A ese corral Digamos Entonces Poder identificarlo Retirarlo De esa tropa Y tratarlo Con el antibiótico Antinflamatorio A lo que sea Pero No exponerlos A una vacuna Porque no tiene sentido Vacunar un animal así Esos animales Es preferible Es mejor Sacarlos de ese lote Tratarlos Llevarlos Un corral de enfermería Y bueno Después siempre está La posibilidad De vender esas jaulas A una feria Y poder Liberarse de esos animales ¿Sí Fernando? Bueno Este es un resumen principal Si querés pasar a la otra Fernando Que es lo mismo Un poco parecido Pero Básicamente Lo que quiero decir Es que acá es Digamos Lo que yo pienso Que es un buen resumen Acá tenemos Una buena recepción Que lo que hablábamos Tres La bebida La comida Y el descanso Son importantísimos Para que esos animales Empiecen con el pie derecho Como dije hoy Una buena recepción Eso nos va a dar Una buena adaptación De ese animal Cuando digo buena adaptación No solamente Hablo de animales Menos enfermos O menor número De animales enfermos Perdón Esto nos va a llevar A menos gastos En tratamientos Animales que convierten Muchos más rápido Sabemos que un animal Con una buena adaptación No solo hablamos De animales Que no se van a enfermar Si no tenemos animales Que tienen un buen desarrollo De lo que es El tubo digestivo Que es nuestra fábrica Es lo que nosotros necesitamos Que esa se adapte Que se desarrolle Lo mejor posible Para que cuando nosotros Empecemos a exigirlo Cuando nosotros Empecemos a entrar Esa por boca Esa ración Que hoy por hoy En los filos Es muy Digamos muy potente Necesitamos que esa Máquina Que es el tubo digestivo El sistema digestivo Este totalmente preparado Para lograr Convertir Todo eso que entra Por boca En lo que nosotros Buscamos Que es un animal Que se termine bien Un buen desarrollo De masa muscular Animales que estén Bien conformados Una buena estructura ósea Para soportar Esa carga muscular Animales que terminen En cortos Redondeados Animales que tengan Un buen depósito De grasa Que se terminen bien No solamente Cortos Que tengan una buena Terminación Un buen animal Un buen barmoreo Entonces Cuando hablamos De una buena adaptación No solamente hablamos De que nos enfermen Sino que Esa máquina Que tenemos Que se esté bien preparada Para convertir Todo eso En animales Que realmente Después Expresen Todo el potencial Genético Que existe hoy En la ganadería Y que logremos A la hora del gancho Tener un animal Que realmente Vaya la pena Digamos Y que cuando nosotros Salgamos a vender A esos animales Podamos pelear Ese peso Ese dos pesos Tres pesos La plata que sea Porque realmente Nosotros estamos Produciendo calidad Y acá no solamente Va a ganar el filotero El dueño del filó Sino toda la cadena De los trabajadores Del filó Porque el hecho De menos enfermos Genera menos trabajo Pero no menos trabajo En sí De horas De trabajo Sino de calidad Se va a trabajar Mucho mejor Entonces Acá se ve reflejada Bien Todo el trabajo Que se hizo En todo ese ciclo Productivo Y cómo se gana Todos los componentes Tanto el último Que es el dueño del filó Como todos los integrantes De ese filó Sí, Fernando Pregúntimo 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 Manuel Disculpame Que interrumpo Otra vez Tenemos que ir redondeando Porque si nos está Haciendo tiempo Tengo una pregunta Esta es la última Esta es la última Esta es la última Firmina Acá Es un resumen De lo que son Los costos Acá no quiero Remitir un poco De lo que son Los números Pero quiero que quede claro Que acá son tres herramientas Que nosotros Los veterinarios Y el filotero Tiene que tener en cuenta Que hoy las tenemos Las tenemos que saber usar Y las tenemos que Aprovechar Y no pensar solamente En el día de hoy Por ejemplo No usar siempre La metafilaxia Eso nos va a generar Problemas de resistencia Ya lo estamos viendo Estamos viendo En cuadros De queratoconfuntivitis Por ejemplo De la resistencia A la tímicosina Y en algunos campos También Lo que es El complejo respiratorio Una cierta resistencia A la tímicosina Con esto No quiero decir Que está mal La metafilaxia Sino que Lo que hay que hacer Es saber usar Cada cosa En su lugar Si nosotros Tenemos la vacuna Y realmente La tropa Está en condiciones Es importantísimo No solamente Porque es económico Aplicar vacunas Sino que Le vamos a dar Una protección Durante todo el ciclo Si nosotros Tenemos una tropa Que viene de una feria Que es un animal Que viene Chico Que viene Sufrido Que se destetó Rápido Porque se necesitaba El campo Para que levanten Condición las madres Entonces no tiene sentido Aplicar una vacuna Porque no vamos A lograr nada Entonces ahí sí Es muy importante Esta herramienta De la metafilaxia Del antibiótico Que esté a plena Predisposición Esos primeros días Para que ese animal Logre combatir Todo esto que hablamos Anteriormente Que lo que implica El complejo respiratorio Entonces yo quiero Que quede claro esto Que esto no es Esto o esto Sino que estas tres Herramientas Las tenemos que saber usar Y que están Interrelacionadas Digamos Y es un poco El papel nuestro Como técnico O como integrantes De la parte sanitaria De un feedlot Saber usarla Y aprovecharla Y no desperdiciar Y bueno Acá un poco Fernando Si hablamos de números Fijémonos Que alrededor de 20 kilos Pierde un animal Enferno Hoy por hoy Yo le puse 105 pesos Un animal, un ternero Vale 130 pesos Más o menos Pero yo le puse 105 Estamos hablando De que es un número Importante Por animal que se pierde Por animal enfermo Sin tener en cuenta Animales que se mueren Sin tener el ahora Hombre que es Sacar ese animal Entonces Son números que se manejan Muy importantes Que a la hora De Como hablaba hoy De lo que son Los márgenes En el feedlot Representan mucho Pasá Fernando Bueno Acá es un poco De lo que yo he hablado hoy Animal enfermo Decíamos que perdía Alrededor 20 o 25 kilos De carne Más el tratamiento Estamos hablando Sí Fernando Pasá Estamos hablando Que es una pérdida Por animal enfermo De 15 Lo que cuesta Inmunizar A 15 animales Es un número Muy importante Que se pierde Por animal Enfermo Solamente No contamos acá Lo que son animales La mortandad Sí Fernando Pasá Bueno Esto es un resumen Final Final Es lo que es Realizar Buenas prácticas De descarga Animales que bajen Tranquilos Que tengan un buen Descanso Comida Dar un tiempo De adaptación Si realmente Esos animales Lo necesitan Bajo la supervisión De un veterinario Recordar Que en el corral No le voy a decir a ningún No tenemos que dar Oportunidad a animales Que no estén aptos Para ir Después lo vamos a sufrir Lo que tenemos que ir a sacar Eso genera mucho Mucho dolor de cabeza A veces Normalmente el animal Enfermo nunca quiere salir Y Esto Bueno es esto Buenas sanidades Menos enfermos Al futuro Y una trata pareja Como en todo Pero En definitiva Todo esto Lo que yo hablé Lo podemos Ir adaptando A cada uno De los establecimientos Cada uno sabe Pero Hay que tener siempre Estas pautas Digamos Estos pilares Hay que saber manejarlos Sí Fernando Bueno Esto es una frase Un poco lo que dije hoy Nada Dicen En la historia Del progreso humano Nunca se ha elaborado Un método más eficaz Ni más económico Que prevenir las enfermedades Mediante la inmunización Digamos No hay nada más efectivo Y más económico Que usar vacunas Pero Siempre tenemos que tener en cuenta Que la metafilaxia Es una herramienta Muy buena Y que la tenemos que usar Nada No se contrapone Con la vacunación Listo Fernández Terminé Muy bien Gracias A ver respirar Emanuel ¿Vas vos Pato? No, no, vale No más Muchas gracias Emanuel Muy claro Abrimos Cinco Cinco minutos Para preguntas A ver si Si Por el chat Bueno Acá también Sí, perfecto Tenemos una pregunta Vamos a pasar una pregunta Sola Si podemos Seguir con las siguientes Presentaciones Gregorio nos consulta A ver Una consulta Con respecto a la recepción Aconsejan aplicar Al momento de la llegada De los animales Complejo vitamínico y mineral Antioxidantes Así como Antiparasitario Y diferir La vacunación Cinco o siete días Posteriores Esto con la finalidad De buscar una mayor respuesta inmune Y disminuir el estrés oxidativo Bueno Sí Yo me olvidé Digamos En el apuro me pasó Pero es importante también Como decíamos hoy La hidratación Y el agregado Por ahí Hay algunos trabajos El agregado De complejos vitamínicos Y minerales Por supuesto Que generan mucho mejor La respuesta De ese animal A la hora De la recepción Digamos Y el antiparasitario Lo que pasa Es que aplicarlo En ese ingreso Nos puede generar También Una Mover Esa hacienda Y por ahí Lo ideal sería Cuando vayamos A mover esa hacienda Que esos animales Estén completamente adaptados Entonces cuando nosotros Pasemos ese animal Por la manga Es mejor ahí Desparasitar Pero lo que es El aporte de minerales En la bebida Vienen para las bebidas Por ahí en piedra O que se disuelvan En bebida Y es un aporte Muy bueno Digamos Hay que llevarlo a cabo Bueno Emanuel Muchas gracias Por la presentación No tenemos acá Lo que nos está faltando Acá Y estoy viendo A diferencia de las jornadas En vivo Es el aplauso generalizado Para el disertante Te lo mando yo Desde acá Así que muchas gracias Emanuel Disculpenme Si queda alguna Pregunta pendiente De alguno de los participantes Te la voy a hacer Te la voy a acercar Para poder contestarla Te la voy a hacer